¡Estamos rodeados! ¡Tenemos que mantener la posición! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Estamos rodeados! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! Veníamos de todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación, nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. ¡Cuidado por la izquierda! ¡Se acerca de una aeronave! ¡Llegan más por la presa! ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! ¡Están por todas partes! Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas Por suerte, la mayoría eran nuestras La mayoría ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¡No se detenga, conductor! ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las trincheras! ¡Usa la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ponerles por la patria! ¡Cesaremos replegarse hasta Berlín! ¡El cañón de campo lo ha destrozado! ¡Somos como una gran tiana para esa cosa! ¡Vamos, conductor! ¡Avance! ¡Si tiene a tiro ese cañón de campo, disparen! ¡Aguanten! ¡Sigamos presionando! ¡Allí! ¡Por la izquierda! ¡Buen disparo! ¡Abramos camino para los nuestros! ¡Vaya con el resto de los blindados! ¡Atentos, soldados! ¡Venga, joder! ¡Casi hemos pasado! ¡Disparen a todos los que se muevan! ¡Lo conseguimos! ¡Mierda! ¡Huevo de artillería! En vez de aventura, encontramos miedo. Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos es la muerte. ¡Y en la guerra, lo único que nos hace iguales a todos! ¡inosos, soldados! ¡Vamos, preparada! ¡Vamos! ¡Vamos, preparada! ¡No, preparada! ¡Vamos, preparada! ¡Vamos, preparada! ¡Vamos! ¡Vamos, preparada! ¡Vamos, preparada! ¡Vamos, preparada! ¡Sigue disparando! ¡Cae la aeronave! 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 ¡Cae la aeronave!